Estamos contigo, no podemos suplirte, pero si podemos darte unas palmadas en tu espalda, si podemos mirar a tus ojos, llorosos, adoloridos, si podemos contemplar la inocencia de los niños, de los hijos, si podemos comprender la incertidumbre de tus hijos adolescentes, que se preguntan pero no encuentran respuestas, que quizás son más vulnerables que nosotros adultos. No estás solo. Como iglesia queremos decir que estamos contigo y ojalá que en nuestros templos encuentres tú, consuelo, una puerta abierta siempre para escucharte. No podemos solucionar tu situación personal, pero si podemos escucharte, que es lo que más requerimos en este momento, para desahogarte, para decir tu indignación, tu coraje, si podemos sin que te lastimes ver que golpeas las paredes de dolor, de impotencia, de indignación, comprendemos tu momento, tu situación. En lo que estamos aquí presentes, para decirte es tu casa, tu templo es tu casa, que ojalá siempre encuentres con sueño. Un brazo extendido, una mano tendida. Tercero, que sigue, hemos orado por la paz. La paz es un don de Dios. La paz es una lucha permanente toda la vida. Hasta el final que nos digan descansa en paz, podemos decir está en paz. Nacimos, nacimos llorando. Hay ese momento de quiebre, de desprendimiento que nos duele. Y empiezas a respirar y empiezas a llorar. Y eso alimenta tus pulmones, tu oxigenación. Eso es. Que sigue, trabajar por la paz. Decía al principio, para mí la construcción de este templo, que va hacia arriba, que va hacia los lados, es una parábola. La paz se construye cada día. Así como hay cada ladrillo, así como hay también ingenieros, y hay maestros albariles, que van pegando cada ladrillo, y van viendo a ver cómo se sostiene esto. Que no se caiga, que dure muchos años. Así también la paz. Tú eres un ladrillo en la construcción de la paz. Siéntate así. Muchas obras buenas han empezado por el sufrimiento. ¿Cuántas personas que han visto morir un hijo de leucemia, un hijo de alguna forma, dicen, yo no me puedo quedar así? Ya sé que mi hijo ya murió. ¿Qué puedo hacer por los demás? Y hacen alguna fundación, hacen alguna asociación, se adhieren a alguna causa. Ahí puede estar su solución. Hay muchos ejemplos de esto. Muchos, muchos ejemplos. Conozco muchos, muchas personas que han hecho esto. Quizás sus hijos no murieron de forma violenta, pero fueron arrebatados así por un accidente o por una enfermedad. Y han descubierto que voy a hacer por un accidente. Esos están en tus manos. Quizás ahorita te sientas impotente, incompetente para hacerlo por él. Pero es una posibilidad. Únete a los demás. En esta ocasión para trabajar por la paz. Para gestar. La paz se gesta en el corazón. Se cultiva en la familia. Se desarrolla en la sociedad. Pero también no paz se gesta en el corazón. A veces en la familia no hay. No hay las condiciones. Y a veces nuestra sociedad es indiferente. Ningún hecho violento es improvisado. Siempre hay causas. Siempre hay gestación. Siempre hay tiempos en que se ha cultivado la paz. que explotan en algún momento. Y aquí tenemos que ser como esos ingenieros de la paz. Esos maestros de la paz. Con inteligencia. Con tu corazón. Tus brazos pueden mucho dormir. Pueden mucho dormir. Tercer y final. Como sociedad. Creo que hay muchas personas. Conscientes de todo esto. Que están buscando la forma. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo le hacemos? Hay que pasar de la indignación a la propuesta. Como sociedad. Un orden nuevo. Buscamos justicia. Buscamos desarrollo. Buscamos solidaridad. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Es crear un ambiente sano. Un ambiente sano. Sabemos que en esto hay muchas amenazas. Pero hay muchas oportunidades al mismo tiempo. Y que cada uno de donde está. Todos podemos ser maestros de la paz. Ahí donde estemos. En la sociedad. Pero que nos importe el ambiente. Sé que en las ciudades esto cada vez es más difícil. Porque en las ciudades no hay nombres. No hay personas. Sé que en las ciudades hay carreras. Hay prisas. Hay intereses. Ese es el gran reto que tenemos. Pero necesitamos un ambiente sano. En el que cada persona, cada familia pueda saludarse. Muy queridos hermanos fredillersos. Estamos aquí porque somos personas de fe. Ustedes sí. Porque somos personas que estamos muy dolidos. Vemos que hay muchas heridas. Que hay que sanar. Que hay que curar. Dios es el único que puede curar todos los corazones. Es cuaresma. La cuaresma es para eso. Para dejar que Dios cure y sanar. Pero estamos aquí reunidos a caer esta tarde. En este es un lugar de trabajo para muchas personas. En este lugar que tiene tantas historias. De lucha. He estado escuchando a la gente de Fresnillo. Es gente muy trabajadora. Y ahí estás tú. No permitas que este don que tienes se vaya a acabar por estas penas. Oremos pues y sigamos orando permanentemente. Y ojalá mis queridos hermanos sacerdotes. Que podamos ofrecer siempre esos espacios. En nuestras paloques. Espacios. Y ojalá el compromiso nuestro sea ofrecer estos talleres para la paz. Pero también espacios para sanar estos dolores. No sé cómo podemos hacer. Ustedes pueden ir sugiriendo que podamos ofrecer estos espacios de acompañamiento, de escucha y de construcción. Son mis palabras. Quizás se quedan todavía muy pero muy cortas ante lo que ustedes están sufriendo. La digo con todo mi corazón y también con todo el compromiso de permanecer cerca de ustedes. Miren aquí entre nos, siempre que rezo el rosario, el cuarto misterio es para ustedes. Jesús. Papá, mamá, esposa, esposa. Sus hijos, sus nietos. Y el tercer misterio, siempre que rezo el rosario. Sobre todo los misterios gloriosos. Es por nuestras autoridades. Yo creo que no hay autoridad que quiera esto. Pero todos nos sentimos tan incompetentes, tan impotentes. Por eso necesitamos rezar por las personas que tienen que conectar todo esto. Que tienen que poner medios muy concretos. Para ir previniendo esto y para ir conteniendo este tipo de violencia y tantos tipos de violencias que hay en nuestra sociedad. Cuenten con la violencia. Eso es lo único que les puedo hacer verdad.